Música Mañana será otro día Que no te he vuelto yo a ver La noche y la madrugada Me paso pensando en ti Los días se me hacen largos No puedo vivir sin ti Tu crueldad me va a matar Me llena de tanto dolor No seas tan cruel conmigo Regresa que te amo a ti Yo siempre te recordaré Con todo mi corazón Con todas las fuerzas de mi alma Tú estarás dentro de mí Porque juré ser siempre de ti Y amarte con frenesí Deja en ti tu mal proceder Compórtate bien mujer Recuerda que los años se van No habrá otra oportunidad Recapacita mi amor Y no me hagas sufrir Y no me hagas sufrir Regresa ya junto a mí No me des tanto bailar Recuerda que los años se van No habrá otra oportunidad Recapacita mi amor Recapacita mi amor Y no me hagas sufrir Regresa ya junto a mí No me des tanto bailar Regresa ya junto a mí 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 CC por Antarctica Films Argentina